Muchas especulaciones ha suscitado la renuncia de Francisco Javier García, coordinador general de campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y alcalde de Santiago, Abel Martínez. Esa fue la noticia de mayor impacto durante el día de ayer, cuando se conoció la noticia a eso del mediodía de ayer y fue precisamente tendencia, causó mucha preocupación entre los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana por esta inesperada decisión que tomó Francisco Javier García de renunciar del gabinete de campaña. Hay que recordar y dar a conocer que Francisco Javier García no renunció a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana para que no se malinterprete. García señaló que él estaba en la mejor disposición de colaborar con el equipo de campaña del PLD que en lo delante tome la iniciativa de proyectar la figura del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.